A menos que estés entero y seas uno, te estás perdiendo la vida completamente. No deberías permanecer en un estado de división. Debes ser uno. ¿Qué hay que hacer para ser uno? Puedes seguir pensando, pero eso no va a ayudar, porque pensar es la técnica para dividir. Pensar es analítico. Divide, extiende las cosas. Sentir une, sintetiza, unifica las cosas. De modo que puedes seguir pensando, leyendo, estudiando, contemplando. No va a ayudar, a menos que vuelvas al centro que siente. Pero es muy difícil, porque incluso cuando pensamos en el centro que siente, pensamos. Cuando le digas a alguien, te amo, sé consciente de si es sólo un pensamiento o si es un sentimiento. Si es sólo un pensamiento, entonces te estás perdiendo algo. Un sentimiento es de la totalidad. Todo tu cuerpo, tu mente, todo lo que eres, está involucrado en ello. Al pensar, sólo tu cabeza está involucrada, y tampoco totalmente, sólo un fragmento de ella. Sólo hay un pensamiento que pasa. Puede que ya no esté al momento siguiente. Sólo está involucrado un fragmento, y eso crea mucho sufrimiento en la vida. Porque con un pensamiento fragmentario, haces promesas que no puedes cumplir. Puedes decir, te amo y te amaré siempre. Sin embargo, la segunda parte es una promesa que no puedes cumplir, porque la hace un pensamiento fragmentario. Todo tu ser no está involucrado en ella. ¿Y qué harás mañana cuando el fragmento se haya ido y ese pensamiento ya no exista? La promesa se convertirá en una atadura. Sartre dijo en alguna parte que toda promesa resultará falsa. No puedes prometer porque no estás entero. Sólo una parte de ti promete, y cuando esa parte ya no esté en el trono y otra parte haya tomado el mando, ¿qué vas a hacer? ¿Quién cumplirá la promesa? La hipocresía nace porque cuando sigues tratando de cumplir, fingiendo que estás cumpliendo, todo se vuelve falso. El tantra dice que caigas profundamente en el centro que siente.